Adentro. Y ahora nos trasladamos en directo hasta la capilla de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Gin, donde nos espera Loli, presidenta de esta cofradía, pues para hablar con ella un poquito y hacer balance de esta Feria de Gin 2023, que ayer, día 7 de octubre, tuvo lugar nuestro día, Nuestra Señora del Rosario, ayer se celebraba. Muy buenas noches, Loli. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la Feria? Yo muy bien. Yo también, muy bien, muy bien. Muy contenta, he hecho buena temperatura, hemos podido salir y hacer todos los actos. ¿Qué más queremos? La verdad que sí. Además, preguntarte por el día de ayer, ¿cómo lo vivisteis? Pues ayer fue un día muy especial, porque como ya comentábamos, al hacer la procesión el sábado, por ser el día de la Virgen del Rosario, pues era distinto a otros años y fue muy especial. Para mí fue muy especial y muy emotivo. En cuanto a la participación, Loli, ¿cómo fue? Bien, bien, sí. La gente salió, nos acompañaron ellineras y ellineros, gente que siempre viene a acompañar a la Virgen y luego, pues por las calles también había mucha gente esperándola. Entonces, pues bien, un día de fiesta completo. Bueno, la verdad que súper bien. El tiempo, como dices, acompañó. Estupendo tarde que tuvimos para la procesión. Además, mucha gente vestida de ellinera y ellinera, como decíamos en la entrevista antes de la feria. Sí, bueno, a ver, para nosotros siempre pedimos más, eso está claro. Para nosotros nunca es suficiente. Pero bueno, entendemos que es el día que es, de fiesta, de comidas y demás. Y ya está. Yo no voy a volver a repetir porque parezco repetitiva siempre con lo mismo. Agradezco a la gente que se vistió, a la gente que nos acompañó y espero que el año que viene repitan y si podemos ser más, pues mucho mejor. La verdad que sí, porque es bonito ver las calles, pues tanto la gente viendo a la Virgen como la gente que la disfruta acompañándola durante todo el trayecto. Además, también hay que dar las gracias a la agrupación musical de la Hermandad de la Verónica que os ha acompañado durante todo el trayecto. Sí, sí, siempre abren la procesión una banda, cada año es una distinta y bueno, pues con sus acordes iniciando la procesión muy bien. Y luego cerrando la Unión Musical Santa Cecilia también. Entonces, vamos muy bien acompañados. Sí, la verdad que sí que fue maravilloso ver ese paso y bueno, que al final se dio todo muy bien. Terminamos en su santuario y ahora mismo nos encontramos aquí en la capilla. Ha pasado mucha gente por aquí, ¿no? Mucha, mucha. La capilla está siendo muy visitada todos los días que estamos abriendo y la gente de verdad que aquí viene mucho. Hay momentos en que esto se llena, se nos queda pequeño, pero vienen muy bien, muy bien. La gente muy contenta y le gusta venir a estar un ratito aquí con la Virgen, sí. La verdad que sí que tenemos una capilla espectacular y tenemos a Nuestra Señora del Rosario. Para todos los que estáis en casa, mirad qué bonito tenemos el altar, fantástico. Y además, bueno, esta noche estará abierto o hasta mañana que es la misa, Loli. ¿Recuerdan, Olo? Pues esta noche estará abierto o hasta después de los fuegos. Bueno, yo, mientras que veamos que hay gente, el horario es hasta las 12. Pues si tenemos que esperar hasta las 12 estaremos. Y ya mañana la misa de campaña en el anfiteatro. Entonces trasladaremos todos los enseres y montaremos el altar ahí. Y a las 8 tendrá lugar la misa, vendrá el señor obispo, será concelebrada con los sacerdotes de Yin. Y como dijimos el otro día, al terminar daremos el premio de una corona para la solidaridad de Yinera. Así que hay que venir o estar viendo la televisión para saber quién es el premiado este año, quién es Olo. Que no nos lo dice Loli. No, no, eso es secreto, eso hasta ese día no, os enteráis todos a la vez. Mañana lo sabremos a las 8 de la tarde, recordamos esa misa de campaña aquí en el anfiteatro del parque, donde podremos despedir a la Virgen, ¿no? Que ya se lleva para su santuario. Sí, mañana cuando acabe la misa ya nos la llevamos y la recogemos. Y luego ya pues ya recogeremos todas las cosas también y ya lo dejamos todo ahí en el santuario guardado para el próximo año. Además también nuestro cámara nos enfocaba aquí la mesita que tenéis de recibimiento, que es lo que podemos comprar, adquirir, que todo va para la asociación, o sea para la cofradía, perdona. Pues de todo, pulseras, calendarios, rosarios, llaveros, no sé qué más decirte, pues lotería, lotería, la lotería también tenemos, papeletas y décimos, seguimos con la campaña de... déjame un momentico. Vamos a acercarnos también, así junto con el cámara y lo vemos todos. Ah, bueno, es verdad, está aquí el grande, míralo. La campaña que empezamos en mayo para la restauración de la fachada, como ya sabéis, tenemos la fachada que le hace falta una restauración urgente. Entonces en mayo iniciamos la campaña esta, Tu cuenta cuenta, y son unas pulseras de goma, que se... pásame una, Sole. Mira qué bonitas. Las pulseras de goma con el cordón de varios colores, también hacemos una... esta, esta, que es un misterio, son diez, con la cruz. Todo esto es la campaña Tu cuenta cuenta, para la restauración de la fachada del santuario. Entonces, luego, pues bueno, pues también daremos una cuenta bancaria para la gente que quiera hacer donativos, porque tenemos que arreglarla así o sí, cuanto antes mejor. Y la verdad es que tenemos algún dinero que el ayuntamiento nos da y algunos donativos que ya vamos recibiendo, pero no llegamos, tenemos que seguir, ahí estamos a ver si por algún sitio podemos coger algo más, si alguien nos da algo más, porque hay que arreglarlo, la fachada hay que arreglarla, o sea, si habéis subido por allí y la habéis visto, están muy malas condiciones. Entonces, pues esto seguirá, Tu cuenta cuenta, seguirá, allí en el santuario lo vendemos, en algún comercio que quiera colaborar le llevamos y que lo venda, con eso estamos. Y luego, pues mira, el calendario para el frigorífico, la lotería, que tenemos papeletas y décimos, con la lotería, rosarios, pulseras, no sé, está amplia variedad, ¿no? La que mona es de roca volcánica, esta medalla que la hemos traído. ¡Uy, qué bonita, Loli! La medalla ha sido nueva este año, bueno, pues la hemos vendido todas, todas las hemos vendido, es el boom, mañana tenemos que pedir más. Muy bonito, ¿eh? La gente está jugando y ha gustado muchísimo, mañana pediremos y seguiremos vendiendo, ya luego lo ponemos en Facebook cuando vengan y los puntos de venta y todo, o sea, que necesitamos dinero y vendemos lo que se nos ponga por delante. Lo que haga falta, por supuesto, para ayudar a esta maravilla, este edificio emblemático que tenemos aquí en la ciudad de Llin, que la verdad que es precioso y que hay que conservarlo. Estuvisteis reunidos, ¿no?, con el Obispado de Albacete. ¿Tenemos alguna noticia, novedad? No, todavía no, porque nos reunimos con el ecónomo, pero él a su vez tiene que reunirse con otras personas y entonces ya hemos dado un paso, ya hemos tenido una reunión, pues vamos a ver, cuando ellos se vayan reuniendo y vayan viendo, ya iremos sabiendo algo más. Pues esperemos que esa ayuda llegue pronto, además de todos los ciudadanos de Llin, pues que colaboren con estas cositas que también siempre viene muy bien y ayuda bastante. Pues sí, la verdad es que sí, nosotros no podemos hacer frente a estas obras porque nuestros recursos son limitados, lo que vendemos, la lotería y ya está, y luego tenemos unos gastos fijos que hay que cubrir, entonces necesitamos que nos ayuden por donde sea. Bueno, Loli, guardarme una pulserita de estas, con tu cuenta cuenta, guardarme una, que yo ahora cuando terminemos el directo me vengo para acá a por esa pulsera, que yo no me quedo sin ella. Y animamos a todos los que están en casa, que por eso estamos en directo, que se pasen por aquí, que aún nos queda anoche. Pues Loli, agradecerte muchísimo tu tiempo, que nos hayas atendido en directo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre porque dais toda la publicidad de época y hacéis que llegue a la casa de la gente que no puede salir y vean todo, disfruten y compartan momentos con nosotros, aunque no sea aquí en directo. Eso es, pues muchísimas gracias, que terminéis bien la feria y nada, mañana recordamos a las 8 de la tarde, aquí en el anfiteatro del parque tenemos la misa de campaña con nuestra señora del Rosario, muchísimas gracias. Muchas gracias Elena, a ti y a todo tu equipo. Exacto, que no se ve pero hacen un trabajo impecable. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos el directo, nos vamos a ir a dar una vueltecita por la feria, a ver cómo llevan los sellineros y las sellineras este broche final de feria, que se puede decir que nos queda ya esta noche, aunque ya como hemos dicho anteriormente, tenemos la misa de campaña, perdón, mañana a las 8 de la tarde. Y también recordar, para todos los más pequeños, que tenemos las atracciones a precios populares, mañana a lunes, así que bueno, no se lo pierdan, porque hay que culminar con la feria por todo lo alto. Estoy aquí otra vez, ¿qué tal, Mari Carmen? Hola, buenas noches. Hoy tenemos una noche especial. Pues la verdad es que sí, yo estaba en mi casa y estaba deseando bajar. Ya ha llegado el día, parece mentira, eh, que hayan pasado 10 días ya, eh. Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, el cuerpo se va agotando, pero bueno, la verdad es que da así un poco de penilla que se acabe, porque la verdad es que ha sido una feria muy buena, ha hecho muy buen tiempo y la gente ha participado mucho. La verdad es que sí, ahora, ayer hablábamos que aún quedaban papeletas, ¿cómo va el día de hoy? ¿Se ha notado que ya quedan menos? Sí, sí, nos quedan solamente tres cajas. ¡Qué bien! Sí, muy bien. Es buena señal, ¿no? Al final, el fin de semana ha venido bien. Pues sí, la verdad es que sí, que la verdad es que yo, estamos muy agradecidos, eh, todo en general, Caritas en general y yo en particular, porque la verdad es que los sellineros año tras año nos demuestran su solidaridad. Eh, bueno, ¿tenemos por algún premio más dado así de los gordos? Sí, hoy se han dado un montón, sí, va quedando poquito, de los números, de los números de la palabra Caritas quedan, quedan pocos, pues se han dado, hoy se han dado mucho. Claro, la gente va juntando durante toda la semana y espera siempre al último día para venir a recoger. Bueno, además, esta noche hay que recordar, ¿no?, que a las 11 tenemos nuestro sorteo, bueno, que lo retransmitiremos aquí en directo con vosotros, pues para aquellos afortunados, a ver si hay suerte. Sí, sí, en un ratito estaremos con la emoción de los premios, decir que no se sortean, de nuevo, si la gente no está aquí, porque como la papeleta caduca el 31 de octubre, siempre damos de plazo hasta el 31 de octubre para que se encuentren los premios donde están y luego se hace un acto de entrega de premios para, bueno, en el que se dan todos, se os convoca a la prensa de nuevo, porque nosotros lo que queremos es darlos, o sea, nos gusta que salgan. La verdad que sí, porque al final, pues también esas se usan y yo no, a ver si me toca, si tal, o sea, que animamos porque estamos en directo y recordadlo, que aún se pueden acercar por la tómbola de Caritas, que está abierta, el sorteo será a las 11, pero que aún nos queda tiempo, ¿eh? Sí, 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 no, aquí estamos y mañana también estaremos, mañana con la misa y eso, si quedan papeletas la gente sigue comprando y si no quedan papeletas, pues la gente viene, pues a recoger algún regalo que le haya quedado, alguna papeleta que le queda en casa o simplemente, pues recoger los números del sorteo, porque a lo mejor no han estado aquí y quieren saber los que son, o sea, que siempre abrimos por eso. Ah, pues muy bien, pues entonces eso, pues también está bien recordarlo, que mañana también estáis por aquí. Además, Maricarmen, hay que dar también, yo creo, muchas gracias a todo el voluntariado, ¿no? Que hacéis posible y lleváis a cabo, estáis aquí hora tras hora. Hombre, por supuesto, si no fuera desde que se empieza a planificar la tómbola, hasta mañana por la noche, si no fuera por la labor de los voluntarios no podría ser, labor de voluntarios, de técnicos y de todas las personas que se acercan a comprar papeletas y a colaborar, pero efectivamente, si no fuera por los voluntarios, esto no podríamos, no se podría hacer. Además, ahora estamos viendo que hay muchos, ¿eh?, que está animada la noche y estáis deseando, ¿no?, de repartir esos premios, sorteo. Bueno, este ya es el cuarto turno de hoy, porque hoy han empezado a la una, de una a tres, luego ha venido otro turno de tres a seis, de seis a nueve, y ahora este hasta el cierre. Qué bien, la verdad que da gusto veros a todos trabajando y colaborando, porque es verdad que nosotros también nos vemos cada vez que pasamos por aquí, que no paráis, que siempre está abierto, y bueno, esta noche supongo que después también se seguirán, se seguirán vendiendo, ¿no?, papeletas. Bueno, pues sí, después sí, después también, sí, o sea que, bueno, por aquí estamos, sí, y nada, pues eso, que si no fuera por vosotros, agradecidos también mucho por la labor que hacéis, porque claro, esto es una repercusión también para todos los sellineros que pueden venir menos a la feria, ¿no?, pues entonces muchos nos envían a personas y nos dicen, dame cinco euros para la amiga, para no sé qué, que se lo lleve a su casa que las abra. Entonces, pues sí, agradecidos mucho, mucho a todo el pueblo de allí. Pues desde aquí les damos las gracias, te las doy yo también a ti, Mari Carmen, voy a ver si hay alguno que abra yo un premio con ellos, muchas gracias, Mari Carmen, voy a ver por aquí, a ver si nos toca algo que sería súper emocionante. Mira, tenemos por aquí una... ¡Muy buenas! Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola. A ver, a ver, quiero abrirla contigo aquí, que estamos en directo, a ver si te ha tocado algo. A ver, ábrenosla. ¡Hala! Frisbee de tela, le ha tocado. Anda, algo es algo, por supuesto, siempre nos toca algo en la tómbola de Caritas. ¿Qué tal, cómo lleváis la feria? Bien, bien. Dentro de lo que cabe. Ya terminándola, ¿no? Terminando, el tiempo ha acompañado y muy bien. Eso es lo importante, ¿no? Habéis vivido unos días muy buenos también, el tiempo ha acompañado. Sí, por eso, que el tiempo ha acompañado y muy bien. Así que... Bueno, y colaborando con la tómbola de Caritas, que no puede faltar, ¿no? Además, yo soy voluntaria, muchos años, de que la tómbola hay de Caritas. Así que... Pues hasta ha pasado más de un día por aquí. Sí. 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 Pues nada, dejamos que sigáis disfrutando, que recojáis vuestro premio. Muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí, que aún tenemos a más gente. Vamos a ver cómo están viviendo pues esta feria y que también... Muy buenas. Tenemos... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la feria? Bien. ¿Te ha tocado algún premio? Sí. Un yo-yo. A ver, ¿qué te ha tocado? Pues un yo-yo, una oca y unas más cosas. ¡Ay, pues está muy bien! Te ha tocado un montón de cosas. Sí. ¿Contenta? Sí. Y bueno, ¿te ha subido a las atracciones? Sí. A ver, ¿cuál es la que más te gusta? Pues el martillo. El martillo. Madre mía, qué atrevida, ¿eh? A ver, sos de valientes. Bueno. Bueno, y mañana ya vuelta al cole, ¿no? Ya volvemos a la rutina, rutina de verdad. Sí. Bueno, pues que termine muy bien la feria y muchísimas gracias. Igualmente. Pues adiós, Peque. Muchas gracias. Bueno, y nosotros enseguida vamos a dar paso luego a luego a los fuegos artificiales que empiezan a las 10, a las 11, el sorteo de Cáritas, como bien hemos dicho. Y recordamos también que mañana está la feria, las atracciones a precios populares para todos y todas y también nuestra misa de campaña a las 8 de la tarde. Y nosotros ahora nos vamos a ir a ver el reportaje de la presentación del cartel de la encrucijada de los tambores que se vivió en el stand de la Asociación de Tamborileros de la Semana Santa de Egin. Lo vemos. Estamos con el cartel presentado de la segunda encrucijada de tambores de la Asociación de Tamborileros de la Semana Santa de Egin. También estamos con el autor y también con la presidenta de la asociación. Bueno, Pilar, me imagino que emocionada, contenta de ya tener el cartel y cita el 28 de octubre de las 5 a las 9 de la noche. Vamos a decir, desde las 5 de la tarde ya tenemos esa fecha en el calendario. Sí, efectivamente, ya con la presentación del cartel damos pistoletazo de salida a lo que, bueno, pues este año es lo que decíamos al presentar el cartel. La novedad importante de este año es que, bueno, pues en esas conversaciones con el ayuntamiento por fin vamos a hacer lo que es la tamborada, que va a ser por la tarde de 5 a 11 y que luego pues también tendremos música y, bueno, pues va a ser un día que lo que pretendíamos es dar protagonismo al tambor, que la gente toque el tambor, que nos acompañe la gente también de los pueblos, que para eso lo hemos hecho de manera conjunta también este año, igual que lo hicimos el año pasado, y animar al pueblo de Egin a que por primera vez, fuera de lo que es el ámbito de la Semana Santa, bueno, pues disfrutemos un ratito de tocar el tambor, los padres con los hijos, los primos, la gente que nos pueda acompañar de fuera, amigos, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De hecho, encrucijada de tambores significa eso, encuentro, ¿no? Y eso es lo que queremos, que el tambor es un mero instrumento y lo que queremos, por eso este año el cartel ha sido en focalizar a las personas, en este caso una mujer, con la gente que le acompaña, en este caso en el cartel, de todos los pueblos, y bueno, pues es tocar eso, el instrumento, el tambor, que es lo que nos une a todos. Pilar, ¿cómo será la dinámica? ¿Cómo será la tamborada y también con esa muestra a concurso, no? No, este año no vamos a hacer el concurso, porque como decía al principio, nos ha pillado todo un poquito, bueno, pues con esas negociaciones que tenemos pendientes, con el nuevo alcalde, hasta que no tomara posesión, evidentemente, había un impas de las elecciones municipales, y por lo tanto, pues no podíamos desarrollar todo lo que quisiéramos, pero sí que es verdad que lo que más nos surgía este año era la tamborada, que de alguna manera se oficializara, y así ha sido, gracias al alcalde y a su equipo de gobierno, y bueno, pues este año va a ser, por la mañana, hacer una recepción en el ayuntamiento, a los pueblos que nos visitan, visitar, por supuesto, nuestro museo, que alberga también nuestra parte de tamborada, y luego, pues ya pasar por la parte de la tarde a lo que es tocar el tambor, que es lo principal. Pues vamos apretando ya los tambores, sacándolos de la cámara, y vamos a ver y hablar con el autor del cartel, bueno, José, cuéntanos, este año, ¿cómo ha sido el cartel? ¿Qué te has inspirado? ¿Qué has querido mostrar? El cartel, las directrices me las marcó Pilar, quería un cartel que llamase la atención, que creo que lo consigue, y pues simplemente eso, que llamase la atención, que la gente se preocupara por ver lo que era, y más este año, que sí que es realmente tamborada, para cuando el cartel viaje fuera, que la gente se preocupe en ir a ver lo que es, que un cartel tiene que ser eso, llamar la atención para que la gente se preocupe de las letras que hay puestas, ¿no? Aparte de la imagen, creo que lo consigue, y es eso, darle importancia tanto a los tambores como a la gente, ¿no? Porque lo que se pretende de la tamborada es que sea eso, un punto de unión entre los distintos pueblos tamborileros de la zona del sureste. Ahí tenemos los pueblos representados, Mula, Humilla, Tobarra, y por supuesto, la modelo, la modelo, la tenemos por aquí, por cierto, a ver si quiere hablar con nosotros, bueno, eres la imagen del cartel, bueno, cuéntanos un poco, ¿ha sido fácil trabajar con ella o no? Sí, sí, además la foto me la dieron hecha, o sea que... Bueno, importante responsabilidad, ¿no? Totalmente, claro. ¿Estás orgullosa, estás contenta? Hombre, mucho. Sí, quedó muy bonito, el año pasado ya lo hicimos, también participé, y bueno, este año me dijo Pilar de volver a participar y muy bien. Invitamos a la gente, ¿no?, a que participe en esta tamborada. Claro, totalmente. Se animen a venir, a participar todos los pueblos, a la gente de allí, que bueno, al final es lo que gusta aquí en el pueblo. Bueno, muchas gracias, y enhorabuena. Gracias. Bueno, aquí teníamos a la imagen, a la modelo que tenemos en este cartel, muchas gracias, José. Pilar, bueno, ya nos queda, ¿no?, invitar a la gente que el 28 de octubre todos saquen los tambores que vengan de los pueblos, no solo Egin, Mula, Morataya, Jumilla, Tobarra, sino también, ¿no?, pueblos tamborileros, que se apunten, ¿no?, cuantos más mejor. Sí, bueno, hay pueblos que aunque no estén este año con nosotros, supongo que a lo mejor en otras ediciones puedan acompañarnos, pero sí que hay pueblos que están interesados incluso en venir. El año pasado ya nos preguntaron los de gente de Murcia si podían venir los de Torres de Cotilla, también nos preguntaron de Alciras si podían venir, en fin, supongo que poco a poco los pueblos que tocan el tambor se irán sumando. Es decir, al Batana, un tour que lo tenemos aquí, también tienen cierta tradición tamborilera que se una. Exactamente, pueblos vecinos, yo siempre les digo a mis pueblos vecinos porque por la parte de Albacete que nos toca, evidentemente, ellos también, por supuesto, están invitados a participar y sobre todo, de verdad, al pueblo de Egin, que saquen sus tambores, que si tenemos que estar orgullosos que somos patrimonio inmaterial de la humanidad, que saquemos nuestros tambores, que los hagamos resonar y sonar, más allá del ámbito de la Semana Santa, y que disfrutemos entre todos de esta tamborada, que yo creo que es la primera vez que se va a dar y que queremos que se perpetúe en el tiempo. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena, Pilar. Pues la Asociación de Tamborileros de la Semana Santa de Egin, segunda encrucijada de tambores, con esa tamborada desde las 5 de la tarde hasta las 11. Bueno, pues ya lo han visto, esa es la presentación del cartel. Bueno, y ahora os saludo, me he venido hasta la otra parte del recinto ferial, aquí con las atracciones de la feria, porque no podíamos dejar de mostraroslas. Así que nada, vamos a hacer un recorrido a ver si podemos hablar con los protagonistas de esta zona, que suelen ser los más pequeños, aunque bueno, siempre hay para todas las edades, por supuesto. Y bueno, y atracciones favoritas, como ya nos han ido contando a lo largo de esta feria, pues los niños. Recordar también que mañana tenemos el Día de los Precios Populares y que podrán estar aquí todo el día, todo el lunes. Bueno, que tenemos por aquí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la feria? ¡Oh, de maravilla! Cuatro años con el COVID y ahora muy bien, muy bien. Acá está todo el dinero que tenemos para los críos y para todos. Eso está muy bien, mañana son los Precios Populares también durante todo el día. Vendremos con los críos, sí, sí, mañana vendremos con los críos. ¿Qué es lo que más les gusta a los niños? A los niños, montarse en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. De los más pequeñicos hasta los más grandes. De verdad, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estáis disfrutando de la feria vosotros los mayores con los pequeños? Yo hago a mis nietos, hago lo que sea, que lo que sea. Pues yo está muy bien, ¿eh? Eso es de ser un abuelazo. ¡Hombre! Por favor, ¿qué falta? ¿Que me dijera que fuera malo con mis nietos? No. Lo doy todo por ellos. Y son tres, uno, tres. ¿Tres? Pues entonces hay que disfrutarlos. Claro que sí, yo lo voy a disfrutarlo mucho. De verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias por atenderme, que termine bien la noche. Mira, y va a terminar muy bien. Muchas gracias. Bueno, continuamos. ¡Hola! Tengo por aquí a una peque. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando esta feria? Bien. Muy bien. Y bueno, además has estado yendo al cole y disfrutando de la feria. ¿Cómo ha sido eso? Genial. Muy bien. ¿Te has llevado bien? Sí. Bueno, ¿y ahora a qué te vas a subir o a qué te has subido? Me he subido en eso y en los toros y ahora me voy a subir en la mano. Anda, entonces tú también eres de mayores ya, ¿eh? Sí. ¿Cuántos añitos tienes? Once. Anda, madre mía. Ya luego, luego, ya cambiando de atracciones cada vez más alto, ¿no? Sí. Bueno, pues que te lo pases muy bien y termines bien la noche. Gracias, tú también. Muchas gracias, guapa. Bueno, bueno, que vamos por aquí. Tenemos aquí, al final, no me hace falta moverme mucho, siempre tenemos aquí a gente buena que quiera hablar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la feria? Bien, casi terminándola ya la feria. Y esperando mañana que venga el Día Popular para los pequeños. La verdad que sí, que estamos casi poniendo ya el broche final a esta feria de YIN 2023, que parecía ayer cuando anunciábamos que ya empezábamos y ya se nos acaba. Claro, correcto. Ya hemos tenido el año pasado una atracción infantil, que era en Saltaponte infantil, de novedad, y este año fue una montañita, para los más pequeños. Ah, pues mira, eso está muy bien. Y bueno, además, ¿cómo se está teniendo? Bueno, que hay bastante acogida, ¿no? Los niños se lo pasan bien. Sí, la verdad que viene mucha gente, ha venido, pero este fin de semana está un poquito más cortito. Pero bien, mientras que el tiempo nos acompañe, que es lo que más importa, pero todo bien. Ah, pues entonces eso está bien, ha habido participación, que es lo importante. Mañana también tenemos el Día de los Precios Populares. Correcto. Mañana Popular, esperemos que venga todo el mundo con ganas. ¿De qué hora, a qué hora va a ser? Eh, creo que es a partir de las 12 de la mañana, hasta el cierre, que se cerrará para comer, serán las 2 y media aproximadamente, y a las 4, 4 y media, abrimos otro mes en marcha, hasta el cierre. ¿Hasta el cierre, que ya...? 9, 9 y media, 10, porque ya hay cole. Claro, por eso, y bueno, seguro que la tarde va a ser todavía más fuerte, porque estarán ya los nenes que habrán salido de los coles, del instituto, y al final será un poquito más fuerte. Esperemos que venga con muchas ganas. Ha sido buena feria, ¿no? Sí, porque no ha llovido. ¿No ha llovido? No ha llovido, eso es lo bueno. Siempre nos llueve, dos o tres días siempre nos llueve, todos los años atrás. Y este año, pues, acompaña el tiempo. Ah, pues eso es lo más importante, que acompañe el tiempo. Pues nos decías que este año hemos tenido la novedad, ¿no? La novedad. El año pasado un saltamonte infantil y este año una montañita. El año que viene veremos. Pues luego, luego hay que ampliar, pero el recinto. Eso también. El recinto está corto, pero es lo que hay. Bueno, pero aún así tenemos muchísimas atracciones, puestos, que tampoco hay que olvidarnos, de los puestos donde también los jóvenes se divierten. Las casas, los puestos, discotecas, todo. Es que tenemos de todo. Tiene que haber de todo, tiene que haber de todo. Para todos los públicos, igual que la programación que hemos tenido de esta feria, que ya ha sido súper amplia para todos los públicos, también es verdad. Es verdad. Hace muy buen balance de la feria, entonces. Balance bueno. Balance bueno. Pues eso es lo más importante. Muchísimas gracias por atendernos. Venga, gracias a vosotros. A terminar bien la feria. Muchas gracias. Adiós. Bueno, y vamos para el tren de la bruja, que creo que es una de las atracciones favoritas de todos. Y bueno, y que siempre hay gente, siempre hay gente en la cola. Vamos a hablar con algunos de los padres, claro, porque están esperando que bajen los niños y seguro que están esperándolos. Muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la feria? Muy bien, la verdad. Esperando, ¿no? Que bajen del tren de la bruja. Esperando a que bajen los niños y nada, ya ver los fuegos artificiales. Bueno, sí, los fuegos artificiales. Ahora tenemos las menos de diez pasadas. Nada, en menos de diez minutos tenemos la fuegos artificiales. La feria entonces muy bien, ¿no? Ya broche final. Perfecta. Pues a seguir disfrutando de lo que nos queda. Muchísimas gracias. Bueno, voy a subir por aquí un poco, Álex. A ver si podemos hablar, aunque ahora está un poco ocupado. Vamos a ver. Muy buenas noches. Bueno, vamos a esperar que coja el ticket, que también está ocupado. Una de las atracciones, como decimos, favoritas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la feria? Bueno, ya estamos terminando. Hoy último día, mañana día del niño. Y vamos bien. La verdad que aquí no nos podemos quejar. Este año el tiempo lo ha hecho muy bueno. Entonces, pues, ya era hora de que hiciera el tiempo este, la verdad. Sí, porque es verdad que todos los años un poquito de lluvia vemos. Pero este año ha sido muy, muy bueno. Diez días intensivos con calor casi de más, ¿eh? Sí, no, la verdad, ha hecho ya casi demasiado calor. Pero bueno, prefiero calor que no que llueva, como el año pasado que ha llovido dos o tres días, ¿sabes? Nosotros venimos aquí con el tren toda la vida, o sea que somos casi los más antiguos de aquí, viniendo, más de 60 años. Imagínate. Han pasado ya tres generaciones por aquí, por el tren. Ya casi luego. Luego hay llineros también aquí. No, la verdad que no, yo, es de una de las ferias que más a gusto vengo. Estoy muy, muy, vamos, bien, nos nos trata bien, estamos a gusto, pues todo, todo se junta. Además, se puede decir que es una atracción de las favoritas, ¿eh? Sí, no, aquí la verdad que el tren Valencia siempre tiene, hay mucha gente mayor que viene y me lo dice, dice, yo traía a mi hijo, ahora traigo a mi nieto, ahora, o sea que somos famosos, aquí en allí somos famosos. La verdad que... ¿Y siempre habéis estado en el mismo sitio puestos? Sí, bueno, es que nosotros veníamos aquí al principio, esto estaba todo cambiado, esto todo lleno de árboles, y esto era tierra, o sea que esto ha cambiado un montón desde cuando veníamos nosotros. Fíjate, ¿eh? ¿Has visto cómo ha evolucionado la feria de Gin? La verdad que sí, ha evolucionado mucho, las casetas de baile, todo está muy bien enfocado. El ayuntamiento es un artista para todo esto, la verdad que sí, muy bien todo, perfecto. La verdad que sí, entonces hacemos un buen balance de la feria. Sí, muy buen balance, la verdad que el tiempo para nosotros es el todo y este año nos ha acompañado pues perfecto. Eso es lo importante, que haya ido bien, a pesar de que es verdad que los precios han subido un poco, hay que decirlo. Es que todo sube, Jami, allá venimos con más gastos de camiones, de empleados, de gasoil, de sitio, o sea, entonces tenemos que buscar también un poco también la subida para igualar un poco la cosa. A pesar de ello, como decimos, se ha subido todo, ha habido buena acogida, como siempre, buen balance, pues eso es lo importante. Muchísimas gracias. Venga, tío, para vosotros. A terminar bien la feria y que mañana se dé bien. Bueno, y con esta de gran feria que tenemos aquí, las atracciones, colores, música y bueno, y luces. Ahora nos vamos hasta otras luces. Doy paso a publicidad, pero enseguida volvemos con los fuegos artificiales. No se lo pierdan. Ahora nos vemos. No, 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 no. ¡Gracias!